Amigos y amigas de mi canal de YouTube, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy llegando ya a nuestro séptimo capítulo. Soy Escobar. Vamos poco a poco desenmascarando todo este proyecto que hemos venido realizando única y exclusivamente para todos ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles porque cada día somos más, crecemos y crecemos y crecemos. Para todas las personas que están detrás de este proyecto, recuerden que siempre estoy muy agradecido con todos ustedes porque la verdad es que sin ustedes sería imposible. O sea que lo que me enseñó siempre Pablo, ser agradecido, tiene sus grandes ventajas. Hoy, en el séptimo capítulo con el cual estamos arrancando a demitificar toda esa cantidad de mentiras que sale en la serie del Patrón del Mal, vamos a hablar un poco de todo lo que aconteció en lo que fue la liberación de la hermana de los Ochoas, la niña Nieves Ochoa, y con el proceso de lo que tiene que ver también con el Puma. Ha estado muy movido en las redes sociales durante toda esta semana el proceso de lo del Puma y creo que antes que salga este proyecto al aire o este capítulo ya número 7, pues ustedes van a tener un poco de ese conocimiento de lo que tiene que ver con el Puma, con Kiko y en fin, con todo el resto, pero eso son cosas que van adicionales a este proceso. En el capítulo séptimo de la serie El Patrón del Mal, se muestra un Fabio Ochoa que está diciéndole a Pablo que él no está dispuesto a pagar ni un solo centavo. Al contrario, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el encargado de decirles que no se podía pagar dinero a los secuestradores, que si había pago de dinero a los secuestradores, pues ahí había un problema muy grave, pero el padre, lógicamente, queriendo tener a su hija lo antes posible, decía entreguémosles el dinero que yo lo que quiero es tener a mi hija. Los hermanos Ochoa también, unos apoyaban al papá, otros estaban a favor de Pablo, pero al final el que mandaba dentro de todo ese proceso era Pablo y él dio la orden pertinente que nadie podía entregarle un solo dólar a los secuestradores, porque después de que se pagara el primer peso, ya de ahí para adelante seguía el mismo proceso. De pedirle a la gente siempre por los secuestradores, iban a continuar secuestrándonos. Bueno, se dieron cuenta que luego secuestran también a mi abuelo, pero eso va, creo que más adelante hablaremos sobre ese mismo proceso. En el proyecto se muestra cuando Pablo llama a sus amigos de la política y les pide el favor de que lo acompañen en una reunión para él poder pedirle un favor muy especial. En el proceso, cuando Pablo se sienta con él a dialogar, se muestra al final que le pide el favor de que le colaboren con un dinero para el proceso político, a lo cual Pablo responde que va a ir a una natillera. Dios mío, ¿qué va a ser una natillera? Y una natillera es el sitio donde reúnen muchas personas para que aporten de a poco dinero, pero con ese poco dinero que ya se volvió un montón grande, podérselo llevar a esta persona que lo está colaborando en la liberación de Ochoa. Pero es totalmente falso. Pablo no tenía necesidad de ir a pedir una natillera o pedir colaboración para que regalaran o aportaran dinero, pues Pablo ya contaba con suficiente dinero para todo ello, o sea que no era necesario que Pablo lo estuviera haciendo de esta forma. En ese proceso, cuando empiezan a capturar a las personas dentro de todo el grupo del MAS, que lo hablamos en el episodio pasado, Muerte a secuestradores, hay que hablar de dos personas en específico. Uno se llama Alberto Turizo y el otro se llama Pablo Catatumbo. Estas dos personas estuvieron en manos del MAS y estas dos personas fueron las que aperturaron la posibilidad de que Pablo Escobar Gaviria se sentara a hablar con la gente del M-19, que acá en la serie tiene otro nombre totalmente diferente, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero hablaba sobre estos dos personajes que los tenían amarrados, que los torturaron y que los obligaron a cavar sus propias fosas. O sea, ellos estaban cavando sus propias tumbas, esto no lo muestran en la serie, se los cuento porque es histórico, y entonces cuando están cavando las propias tumbas, uno de ellos empieza a cavarla rápidamente, y entonces las personas que lo tienen ahí cuidando le preguntan, bueno, ¿y usted por qué está cavando esa tumba tan rápido? ¿Por qué yo quiero es que me maten ya? Porque yo a usted no le voy a decir absolutamente nada. Ahí es cuando le llevan la información a Pablo y le dicen a Pablo, hay una persona que ha hecho su tumba lo antes posible, tiene un carácter, no ha querido contar absolutamente nada, y Pablo dice, esa es la persona que necesitamos, esa es la persona que necesitamos que nos traigan acá, y con esa persona es que Pablo hace todo el proceso para negociar y hablar con la gente del M-19. De esta manera es que se hace el arreglo con la gente del M-19 para que suelten a Ochoa y para que no continúen secuestrando a absolutamente nadie que tenga que ver con el cartel de Medellín. Por eso, cuando ellos iban a hacer un secuestro, primero preguntaban si la persona que iban a secuestrar pertenecía o no al cartel de Medellín. Muestran en las imágenes que la persona o el político se comunica con gente y entonces ya hay una comunicación entre la gente del gobierno de Panamá y la gente del gobierno de Caracas y que con este proceso es que ellos buscan la gente del M-19 y de esta manera pues arreglan la problemática para que suelten a Blancarles. Eso es totalmente falso. Nunca hubo contactos a nivel gubernamental externo al colombiano o de políticos externos a los colombianos para poder lograr la liberación. Y van mostrándolos cuando hacen ya la liberación. A ella la liberan en el Quindío, en Armenia, pero las imágenes que están mostrando la muestran acá directamente en Medellín, muy cerca de Llano Grande, en un sitio donde hay un lago espectacular. Cuando ustedes estén viendo las imágenes y repiten el video número 7, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, la liberan en Llano Grande. Nunca fue, la muestran la liberación en Llano Grande, pero nunca fue liberada en Llano Grande, sino en el Quindío, en Armenia. Allá es donde la sueltan. Ya habían movido desde Medellín por trochas hasta el Quindío, hasta Armenia. Ahí es donde la liberan a esta chica y ya entabla Pablo también la comunicación con toda la gente del M-19. Como si Pablo dijera, cuando la liberemos, como si fueran a ir a rescatarla o cuando la rescatemos, vuelvo y reitero, no fue rescatada, fue liberada por un acuerdo. O sea, otro proceso de mentira que está dentro de este capítulo número 7 de la serie del Patrón del Mal. En el video se ve a Pinina mal vestido, como si no tuviera dinero suficiente para poder vestirse de una manera elegante. Porque Pinina tenía una peculiaridad y qué bueno poder algún día poder entrevistar a su hija o a su esposa de lo bien vestido que se mantenía siempre y el olor que era característico de él porque siempre utilizaba muchísima loción encima. Entonces era muy característico. Cuando uno llegaba a una oficina de Pablo, uno ya sabía que Pinina estaba. Y aquí lo quieren mostrar como si fuera una persona que no tuviera ni un solo centavo, que tenía que andar con un pantalón vuelto a pedazos y con una correa totalmente suelta. ¿Qué es esa falta de seriedad en estos productores y en las personas que se han encargado de hacer este video? Ni siquiera se dedicaron un minuto. A ver, vean tan siquiera los pequeños segundos que salen en los videos donde sale Pinina, sobre todo uno muy específico, que es en el edificio Villa... Bueno, se me olvida en ese momento. Ahí vivió mi abuela. Le hacen una fiesta a Juan Pablo y Pablo llega a ese sitio exactamente que fue uno de los primeros edificios o apartamentos que dentro de sus apartamentos tenían su propia piscina. Ahí se ve a Pablo saliendo con todas las personas que lo custodiaban en ese momento, incluyendo Pinina. Salen con ellos. Entonces ustedes lo van a ver ahí cómo se mantenía siempre impecablemente vestido. Soy Escobar.